¿Quieres saber qué es lo que hace único a los tractores de baja potencia de New Holland? Quedate y descubrílo en este video. Los tractores New Holland, desde 55 hasta 110 HP, ofrecen una variedad de configuraciones y transmisiones distintas ajustadas para cada una de las labores que realizan en el campo. Estas familias de tractores New Holland te permiten accionar diferentes tipos de implementos agrícolas, desde arados, sembradoras, pulverizadoras, por lo cual permiten una gran versatilidad y utilizarlos a lo largo de todo el ciclo del cultivo. El cliente va a poder encontrar distintas opciones en lo que es transmisión, distintas opciones para la toma de fuerza en el hidráulico. Son tractores que sirven para todo el país. Chechu, vos que trabajás todo el día arriba de la cabina, ¿qué podés destacar de acá? Principalmente el confort y aparte la simplicidad a la hora de operarlo y de manejarlo con todos los controles que ya vienen equipados los tractores New Holland, es muy fácil operarlos. Chechu, le decimos a todos, si quieren saber más sobre los productos New Holland, se pueden acercar a cualquiera de nuestros concesionarios. Concesionarios. ¡Gracias!